Seguimos con más fuerza Tú te vas sin decirme adiós Si te vas dejándome solo Diste muy triste que estoy llorando por ti Tanto que amaba pero tú te marchaste Márgate, olvídame Para cuando vuelvas ya será muy tarde Tú arrepentirás y no dañarás Así como yo que te amo de verdad Así, así, así mi amor ¡Suscríbete al canal! Tú te vas sin decirme adiós Si te vas dejándome solo Diste muy triste que estoy llorando por ti Tanto que amaba pero tú te marchaste Márgate, olvídame Para cuando vuelvas ya será muy tarde Te arrepentirás y no dañarás Así como yo que te amo de verdad Márgate, olvídame Márgate, olvídame Para cuando vuelvas ya será muy tarde Te arrepentirás y no dañarás Casi como yo que te amo de verdad Márgate, olvídame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!